Esta grabación es propiedad intelectual de... PRODUCIONES SABOR MIX Dile no a la piratería Mamá guachamasca Apeyampapachupam Apeyampapurramasca Apeyampapachupam Cuidado un rito pa Cuidado un rito pa Arriba de manos, arriba de arriba Perdóname que te obligué Sé que tú no me amas Tan solo quiero escucharte Si quiero un momento Si llorar, si llorar Erika Malkin Esta es tu canción Esta es tu canción Pero no llores man Y así es la vida Así es la vida